Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo videito, gracias por darle play, yo soy Carolina Aguirre y aquí voy a hacer un relleno, como pueden ustedes mirar, yo decidí hacer un relleno este era un set en capuchino sencillo, pero decidimos hacerle algo un poco diferente y más extravagante, pues que sentimos que estaba como muy serio y simple entonces yo decidí hacer como un hombre con un café más fuerte así iba a ser el relleno, como ustedes están mirando es un relleno omití los pasos básicos, pero ya las tengo preparadas entonces lo que hice yo fue preparar este acrílico café más fuerte para hacer, haz de cuenta que agarré el capuchino y agarré un acrílico café oscuro que tenía y puse dos y dos cucharitas para que fueran como que en partes iguales para dar esta tonalidad, para hacer el relleno dando un efecto de hombre o de baby boomer así es que también lo voy a encapsular para que a la hora de limar no traerme el efecto que ponemos, que es como el efecto ahumado que le damos más o menos la apariencia como ahumado para que quede esa sombrita que estamos buscando de un color al otro y pues tengo que encapsular aunque sea con una capa muy delgada como pueden ver ya ahora voy a pasar a limar con mi lima de gran 80-80 como ustedes ven yo pongo mi dedo allí para no pasarme y del otro lado pongo mi dedo gordito le jalo la pielecita para que mi lima entre pero chicas este limado debe ser despacio suave y despacio pero firme a la vez dando un poco de presión en la uña pero no en la piel chicas y tratando de quitarla en ratos para mirar que no estemos lastimando y así es como yo voy formando mi punta coffin porque como saben con el tiempo se va redondeando la punta entonces necesitamos reafirmarla cuando vienen a su relleno así es como yo lo hago chicas vieron que bonito quedó el efecto de baby boomer o umber en el color café con el color cappuccino acrílicos que obtuve en CV Nails en la tiendita de Los Ángeles y recuerden que en la cajita de descripción la información por si les gustaría adquirirlo y pues aquí con mi punta de seguridad de cerámica estoy limando mis uñas con mucho cuidado y a revoluciones medias chicas me preguntan mucho que si es difícil limar con la pulidora claro que no simplemente tienen que tomarla con mucha precisión y fuerza y tomar mañas como ustedes ven mis dos dedos de la mano están recargados en mi otra mano para tener la seguridad y la fuerza que necesito en mi pulidora para poder limar las manitas de mi clienta y también otro tip que les puedo dar es no dar revoluciones muy altas aquí voy a pulir porque las vamos a dejar en mate si no necesitan si no fueran a quedar en mate no necesitan pulir porque yo uso un gel de textura gruesa y este no necesito pulir pues él deja un brillo excelente que me encanta ya saben que es el gel que yo utilizo el gel de Yelixir pero este diseño iba a quedar en mate y lo único que va a resaltar el único brillo que va a resaltar van a ser las piedritas Swarovski que voy a aplicar voy a aplicar en el número 10 en el número y en el número 6 y la chiquitita del final es un número 4 así es que con mi resina de CV Nails y como saben ustedes primero se aplica el primer para que ustedes tengan mayor adherencia en sus piedritas y no se nos vayan a caer con el tiempo y yo así es como me encanta hacerlo muchas de mis chicas me han comentado que les ha funcionado mucho este pequeño tip muchísimas gracias por escribirme me encanta que me escriban me encanta de verdad también me preguntan mucho por mi cajita chicas mi cajita de piedritas que están mirando ahorita estas cajitas las venden en Walmart como en $5.99 yo debajo de la cajita como pueden ver se ve negro yo pegué un papel tafeta creo que le llaman en México es como telita negra y la tapita la forré con glitter y un pegamento de los pegamentos de niños esos blancos que cuando secan se ven transparentes yo le apliqué el pegamento y con una tarjeta que ya no usaba lo aplaneé todo el pegamento bien planito así que no quedaran traté de que no quedaran líneas y fui aplicando el glitter y lo dejé secar muy bien así es como yo hice mi cajita chicas de piedras eso si la cuido mucho para que no se vaya a voltear porque la tapadera no cierra muy bien así que ahí está el dato de mi cajita para quienes tenían la curiosidad y pues aquí las piedritas solo las estoy acomodando indistintamente disculpen el movimiento ya saben chicas que soy medio torpe con esto pero pues de verdad que este diseño me encantó me encantó y pues se los traigo a mostrar para ver si les gusta y lo pueden recrear en su mesita de trabajo está muy fácil y les va a gustar mucho también porque es algo divertido y diferente así es que aquí mi pequeña propuesta les agradezco mucho de corazón todos sus buenos deseos y todos sus lindos y lindos comentarios que me dejan y pues las veo en el videíto del viernes se me cuidan mucho no se me desesperen tengan paciencia, perseverancia y sigan practicando que no tienen por qué tirar la toalla ok las quiero mucho se me cuidan Dios me las bendiga adiós chicas las miro pronto adiós chicas adiós chicas